Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, espero que nos escuchen bien. Bueno, pues bienvenidas, espero estén bien. Aquí estoy con mi esposo porque queríamos comentarles un proyecto que queríamos realizar, entonces queríamos hacerlo y también contarles a ustedes qué es lo que queremos hacer porque creo que no le hemos dicho porque, ¿sabes? Ayer íbamos a entrar en vivo pero no llegamos a hacerlo porque estuvimos cansados. Así que mi esposo también les va a comentar cómo es lo que vamos a hacer porque es que hablar pues también no habla. Sí, sí, lo que pasa es que tienes que comentar que tú, ahí has estado diciendo varios videos en vivo que se nos ocurrió una idea, también es una idea por lo que nosotros paramos andando por el centro de Lima y vemos bastante personas que, a veces personas mayores, niños, se te acercan y te dicen un solcito para comer un 50 centavitos para comer, un paupán, un pan, algo así, ¿no? Entonces lo que a nosotros se nos había ocurrido, que también fue parte de la idea de mi sobrina que mi sobrina quiera hacer una actividad grande para diciembre, que ella quiere llevar comida, una cena navideña, ¿no? Como dicen, una cena navideña a las personas pobres, a los niños, a los viejos que estén en la calle, ¿no? Que no tengan recursos para tener una cena. Entonces lo que a nosotros se nos ocurrió es tratar de hacerlo mensualmente, ¿no? O si nosotros recibimos apoyo porque también queríamos pedir apoyo a las personas que quieran unirse a esta causa, ¿no? Porque hay bastantes personas, más que todo para los niños y las personas adultas que a veces están en la calle pidiéndote un sol para comida, ¿no? Y a veces nosotros no podemos decir que nosotros tenemos mucho dinero porque en realidad no es así, sino que a mí me choca en el corazón a mis hijas, más que todo, que cuando nosotros hemos andado con ellas, a ver a los niñitos que están pidiendo un sol y a veces uno tiene, les dan, pero cuando uno tiene, uno se queda con impotencia de no poderles dar nada. Entonces nosotros, como padres, nos hemos puesto a pensar y queríamos, en vez de gastar, por ejemplo, un sol o diez soles comprando una cerveza o cualquier golosina que a veces no es necesario, ese dinero invertirlo y comprar, puede ser darles un pan con un refresco o un almuerzo y llevarles y repartirle a cada persona, ¿no? Que veamos, este... Principalmente a los niños y ancianos. A los niños y ancianos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, a las mamás, ¿no? Que a veces están con sus niñitos cargando y te están pidiendo. Claro, te están pidiendo dinero. A esas personas queremos llegar nosotros, ¿no? A darles un plato de comida o un lonche, lo que sea, ¿no? Y nosotros queremos hacerlo esto mensual, ¿no? Claro, pero queríamos también aliviarle esa gran preocupación de querer llevar un pan a cada uno de sus hijos o hasta para ellos mismos. Y nosotros hemos visto a veces pequeñitos, bien chiquititos, que paran tirados en el piso esperando que su papá o su mamá consiga algo para comer. Para poder darle a ellos. Entonces, es algo que a nosotros nos choca de que ustedes mismos saben que nosotros siempre caminamos por el centro. Por el centro. Por el centro, para bancar y se ve bastante personas. Y también nosotros queríamos hacer este video porque también queríamos ver si ustedes también en algún momento quieran colaborar con algo. No es que digamos que sea con un montón de dinero. Aunque sea de poquito en poquito, se va a ir recaudando. Nosotros, de nuestra parte, queremos hacerlo mensual. Pero si hay apoyo de las personas, se puede hacer más seguido. Hasta incluso, como le dije a mi esposo también, podemos pedir una idea de que ustedes nos digan, las que viven aquí en Perú, nos puedan decir, ¿sabes qué, Paola? Mira, queremos que vayas a tal sitio. Queremos que vayas a tal lugar donde hay personas que necesitan, que están padeciendo por algo. O sea, no va a ser, esto no queremos hacer lo que sea de un día, ¿no? O sea, nosotros vamos a empezar. Queremos que con el tiempo esto crezca y podamos ayudar a muchas más personas. No solamente del centro de Lima, sino de varios lugares, ¿no? O sea, el día que uno tenga una movilidad. Si es que no tenemos movilidad, podemos alquilar un carro, ir y llevar, ¿no? La idea de nosotros ha nacido hacerlo mensualmente. Pero si nosotros llegamos a que hayan personas que quieran, de buen corazón, colaborar para que llevemos un plato de comida a la demás gente, se podría hacer conforme tengamos apoyo, ¿no? Porque nosotros vamos a pedir apoyos, o sea, el de nosotros va a ser mensualmente. Pero si las personas nos apoyan, alguien desea unirse a esta causa, o sea, si se recauda dinero se podría hacer semanal o cada tres días, depende de cómo recibamos el apoyo. Pero de nuestra parte sí va a ser mensualmente, ¿no? Pero mensualmente nosotros, en vez de, como lo hemos dicho, gastar en una golosina o algo, vamos a hacer, aunque sea, no decir, voy a hacer 100 platos, porque sí, sí, es imposible, ¿no? Porque nosotros tampoco no estamos en una situación económica, wow, que digamos, ¿no? Porque si yo tuviera una situación económica, yo no pediría, no pediríamos a nadie, lo haríamos nosotros solos. Entonces, la iniciativa de nosotros es, aunque sea 25 o 30 platos, dar mensual. Pero si nosotros te recibimos apoyo, y si hay apoyo, se puede colar. No necesariamente se puede decir colaborar con dinero, ¿no? A las personas que viven en Perú y quieren colaborar con algo, no te lo comas a nuestra edición y pueden enviar, si quieren, por ejemplo, 5 kilos de arroz, una botella de aceite, ¿entiendes? Esas cosas así. ¿Alguien con víveres? Claro, con víveres, ¿no? Nadie le está pidiendo dinero, solamente se está diciendo con víveres, con lo que puedan apoyar para nosotros entregarle a las personas. Y todo va a ser grabado y va a ser el víveres que llegue, el dinero que llegue, todo se va a grabar, todo se va a mostrar para que no vayan a pensar que esto puede ser lucro, ¿no? Porque hay personas que van a pensar, pueden pensar que es lucro, pero no es así. Nosotros lo que queremos hacer es ayuda social, como se dice, ¿no? Ayudar a tantos niños que hay en la calle. Hay un montón de niños, niños adultos, ancianos, bastantes personas que necesitan un poquito de ayuda. Por eso, bueno, a mí se me ocurrió, a Paula también se le ocurrió, y un día estábamos tomando y ella me dice, ¿qué tal? Y yo también dije, yo también estoy pensando lo mismo, porque justo pasamos por la avenida Bancaia y hay bastantes personas, bastantes ancianos, que te piden un plato de comida. Y da cólera porque a veces tú no tienes... O a veces, esa vez que fuimos al metro, pasamos por ese lugar de la... ¿Cómo se llama? ¿Emancipación? ¿Emancipación? Y en ese momento estabas corriendo frío, que estaba corriendo aire, y habían bebitos... Había una chica que estaba con un bebito en los brazos. Y yo, a veces, yo no sé con mi hijo, a veces por el aire o por el frío que pasa, y ver al bebito que era igualito, el mismo tamaño de Dairon. Entonces, uno como madre, como padre, uno se pone a pensar, imagínate, pobrecito, chiquito, o a veces en ese momento tú no los puedes apoyar, porque en algún momento ha pasado que cuando uno tiene, uno los apoya, le da una monedita, o a veces cuando no se ha podido, pues uno se queda con esa angustia de no poder ayudarlos. Entonces, nosotros... Pero lo que nosotros no queremos es... Se nos nos nace de corazón. No queremos dar dinero, lo que queremos es apoyar. No, 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 claro que no queremos dar dinero, queremos dar... Solo estoy diciendo, no, porque nosotros sí hemos dado, cuando hemos pasado, nos han pedido y hemos tenido, le hemos dado dinero. Pero nosotros lo que hiciéramos dar, en vez de que cuando nos pidan, darle una comida y hacerlo sin necesidad que nos pidan, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar de cero nosotros ahorita, no tenemos carro, no tenemos una moto, no, vamos a agarrar unos carritos... Vamos a caminar... Unos carritos y ahí vamos a meter lo que hagamos el primer mes y vamos a llevar y se va a grabar, se va a grabar cuando se le está entregando a la gente y todo, ¿no? Por eso este video lo estamos haciendo para ver si... Es una iniciativa. Es una iniciativa que nosotros queremos para darle a la gente. Y... Llegar a sus corazoncitos y que ustedes también... Claro. Quizás ustedes ahorita no van a decir, ah, no, no, pero cuando vamos a comenzar a subir los videos, ahí van a ver, ¿no? Y de repente son personas de buen corazón que van a querer apoyar. Y le estamos diciendo, no, no, no se le está pidiendo dinero. Si tú quieres apoyar con víveres, si quieres apoyar con lo que sea, y también le vamos a hacer una mención a las personas. Lógico, pero... Lógico, hay personas que van a querer colaborar con dinero y hay personas que van a querer colaborar con dinero. Claro, las que estén en un extranjero de repente van a querer colaborar. Entonces, les voy a dejar un PayPal y este... ¿De qué otra manera? El Yape, también para eso. Para que ustedes, las que quieran colaborar, ponen su nombre, si gustan. Aquí en Perú es Yape, ¿no? Ponen su nombre. Para las del extranjero, es este PayPal. Ahí se les va a este... Se les va a nombrar. Se les va a nombrar. Si ustedes quieren. O se les puede nombrar, o se les puede... Al final del video, se pone personas que colaboraron, ahí se les pone el nombre de todas las personas que han colaborado. Si quieren, se les puede poner el monto que dieron o solamente se les pone el nombre de la persona que colaboró y así lo vamos a hacer repetido de repente. Todas las veces que... Que se pueda. Que se pueda. Entonces, esa es la iniciativa que tenemos porque hemos visto también muchos videos de personas que están jugando con la comida, ¿no? Incluso eso me... Me chocó un poquito a mí, ¿no? Porque mi hijo me dijo, ¿no? Papá, ¿por qué el día de tu cumpleaños... Él es niño, no sabe, ¿no? Pero acá se estila. Acá se estila a veces tirar huevo, harina, ¿no? Y mi hijo sabe, como él a veces está en la cocina, sabe que eso se usa para la cocina. O para las tortillas. Para las tortillas, para el huevo, para todas esas cosas, ¿no? Entonces, el día de que fue mi cumpleaños, él se puso de horario. Y después, el otro día me dice, papá, ¿por qué? Bueno, no voy a decir el nombre, no, porque mi tía dijo el nombre. Mi tía, mi tío, ellos hicieron eso. O sea, hay niños que no tienen para la comida. Y yo le dije, no, le expliqué, ¿no? Ah, ya, papá, me dijo. Pero él, entonces ahí me hace tomar un poco de conciencia de también haber muchos videos en YouTube que tiran la comida. Y bueno, chicas, también otra cosa. Aquí abajo en la cajita de descripción, les vamos a estar dejando el... Para las que desean apoyar, les vamos a dejar aquí abajo. Lógico, para quien quiera apoyarme, puede... Ustedes saben que cuando van a mandar una donación y todo, pueden mandar un mensajito o algo breve. Pueden poner de parte de tal persona o si alguna empresa, alguna tienda o que quiera ponerse ahí para poder agradecerles, también igual, de tal manera se puede hacer. O hay personas que, lógico, que no les gusta ser nombradas y quieren ser anónimas, pero de todas maneras agradecerles a esas personas. Pero esperemos de todo corazón que ustedes nos puedan apoyar. También que sea de poquito en poquito se puede lograr. Porque también podemos hacer, aparte de poder hacer comiditas, podemos hacer, por ejemplo, un salto. Lonches o desayunos. O podemos salir en la mañana, podemos salir en la tarde, podemos hacer como una nochecita. Dependiendo, porque hay personas que todo el día ustedes van a la calle y van a ver que también hay personas, niñitos, y nosotros no nos gustaría. Yo sé que un día no vamos a poder combatir todo eso pero es un granito de harina. Entonces, es algo pequeñito que nosotros queremos dar y esperemos que esto sea algo que ustedes también, con el tiempo ustedes nos puedan, tal vez, brindar un poco de apoyo. Quizás más adelante uno se puede convertir en una ONG y se puede hacer algo más grande, ¿no? Y tratar de, todo lo que sea ayuda, bienvenida sea, ¿no? Entonces, yo también voy a hablar con, aparte de aquí, ¿no? De las personas que están hablando, voy a hablar con familiares que a veces tienen unas pequeñas empresas, ¿no? No, son grandes, pero también le puedo decirlo, si pueden colaborar con algo. Pero a todas esas personas se les va a nombrar. Y se les puede nombrar en el video y aparte que, como se dice, no, se les puede hacer un poco cherry, ¿no? Porque el video lo va a ver en el extranjero y todo y van a ver personas que pueden adquirir sus servicios, ¿no? Entonces, por eso no es solamente que se les esté diciendo acá a YouTube. Ella tiene un grupo de amigas también que se llaman las Cable Lovers, ¿no? Que también han dicho que ellas van a apoyar también. Sí, ellas también van a hacer, este, con nosotros, van a colaborar. Van a colaborar. Van a contarse con nosotros y vamos a ser también de parte de ellas también que nos están apoyando. Y vamos a hacer el paso a paso, ¿no? Porque cuando el día que recibimos la donación nos vamos a firmar, vamos a grabar, el día que hagamos la comida, el día que pongamos en tape y que salgamos a entregar, después de la entrega, todo va a ser grabado y todo va a ser subida. Sí, queremos organizarnos, porque no vamos a salirnos todos solos. Lógico, tenemos que tener un apoyo de quien nos grabe, de quien lo que sea, para poder registrar todo lo que estamos haciendo nosotros. Ya, y por ahí si alguien me quiere regalar un carro, bienvenido sea. No, mentira, es una broma. Espero que nos puedan apoyar, aunque sea de un poquito. Chicas y chicos, empresas y todo en general. Este video va a estar para Kawaidol1, para PagoLive, y también lo voy a compartir en mi página de Facebook. También, si gustan, chicas, la única manera que nos pueden apoyar también es compartir el video. Compartir el video para poder llegar a más personas. Y hacer esto poco a poco más grande. Así que esperemos de verdad, de todo corazón, que podamos llegar a más niños, a más familias que tal vez necesitan. Y más adelante, cuando esto ya se haga más grande, podemos ir a lugares que están necesitando más, y tal vez podemos, no sé, juntar ropita que tal vez no les queda, o de niños, o de adultos, y podemos entregar a personas que realmente necesiten. Tú te hablas muy bajito, por eso que se quise. No, sí se escucha. ¿Segura? Tengo la costumbre de hablar bajo, porque no sé por qué razón, pero bueno, por acá está el micro. Y bueno, chicas, eso sería todo de mi parte. Nada más espero que nos puedan apoyar y poder hacer esto, pues, más grande, ¿no? Que no solamente es para nosotros, sino que también es para poder ayudar a las demás personas. Ok. Así que... Eso es todo por hoy. Esperamos el apoyo y compartan este video. No se olviden siempre, le dito arriba, chicas. Y sigamos también al canal. Sigamos apoyando a la gente. Así que, chicas, nos vemos hasta el próximo video. Y espero que el otro, que el video, que el próximo video que hagamos sobre esta actividad que estamos haciendo, pues, sea algo bonito. Y a la próxima y la próxima y la próxima sea más bonito todavía con el apoyo de ustedes. Así que nos vemos. Cuídense mucho, chicas. Bye, bye. Chao, chao.